Cada cuatro años, la línea del espacio-tiempo se rompe para reunir a las mentes más innovadoras y explorar los futuros. FPS 2024 En esta edición de Magazine Review, analizamos la revista Adweek, que habla de Carmelo Anthony, un emprendedor 10 veces nombrado All-Star de la NBA y revisamos el caso de Orange, la compañía de telecomunicaciones francesa que sorprendió al mundo con un video fascinante que nos reta a todos a pensar profundamente sobre los estereotipos deportivos. Revisamos la revista GQ. En el número de septiembre nos trajo en portada a Ferrell Williams, quien se convirtió en director creativo de Louis Vuitton. La revista Baroons pone dos cosas interesantes en la mesa. La primera tiene que ver con los taxis voladores y la segunda el por qué la gente acude a vivir en masa a zonas de riesgo. Lo analizamos profundamente. Tenemos a Fast Company, que en portada tiene a Satya Nadella, el cual habla sobre el momento Microsoft. Analizamos profundamente la revista Harvard Business Review, que en su portada habla sobre el risk killing en la era de la inteligencia artificial. Y tenemos a mi revista favorita, Wired, entrevistando a la persona más Wired de esta línea de tiempo, Grimes. Disfruten esta edición de Magazine Review en Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Hola, bienvenidos seres humanos a Magazine Review. Como cada mes les traigo lo mejor de las revistas que leí en este periodo y que me acompañaron en el día a día. Debo confesar que esta edición tiene sabor a Medellín, Cali y Bogotá. Ya que los últimos 20 días de mi vida he estado en aviones, aeropuertos, viajando entre México, Querétaro y Colombia. Y en el meantime, leyendo las revistas justo entre esos vuelos o en las esperas de los aeropuertos y una parte en los hoteles. Gracias a todos esos fantásticos seres humanos con los que compartí experiencias, ideas, comidas o un buen café mientras hablamos. También debo confesar que esto, hablo de este podcast, se está volviendo cada vez más íntimo. Leer revistas no solo es un ejercicio de documentación personal, sino que en el fondo me atrapan estos artículos que están resonando conmigo en este momento. Esto es que plantean preguntas importantes que me estoy haciendo ahora mismo, a mí mismo, en esta experiencia de vida. Y que espero que esas preguntas sean valiosas para ti. Recuerden que además de este podcast, si te metes a la Black Creative Intelligence, blackci.rocks, repito, blackci.rocks, te espera una comunidad gratuita para ti que habla sobre temas de innovación, creatividad, diseño, negocios y futuros. Y justo ahí, hacemos un clipping de todas las revistas de esta edición. Recuerda que el clipping es una práctica que algunas agencias de contenido han hecho por décadas para sus clientes, para hacer una síntesis informativa de artículos, noticias, indicadores, que sus clientes necesitan saber sin la necesidad de leer todos los medios. Así que el clipping está disponible entrando a blackci.rocks.rocks Advertencia, si eres fan de alguna de estas revistas, suscríbete a ellas, paga por ellas. El periodismo de calidad vive gracias a tu apoyo, a tu lectura y tu recomendación. Y no olvides que el objetivo de este ejercicio es traerte los insights de ellas, pero nunca, nunca sustituir su exquisito y profundo trabajo editorial. Bienvenido, ser humano, a este podcast de insights e ideas provocadoras. Cuando tomé esta revista me quedé pensando muchísimo en cómo han cambiado las generaciones de deportistas. En el pasado, las estrellas deportivas que amasaban fortunas en tan corto tiempo, las perdían casi de forma instantánea en cuanto su carrera profesional terminaba. Vimos de todo, boxeadores, futbolistas, luchadores, beisbolistas, que habían alcanzado la fama total y de repente, ¡boom! Todo se diluía entre drogas, despilfarros y malos manejos. Pero esta generación es totalmente distinta. Son emprendedores. Hoy vemos futbolistas que durante su carrera profesional deportiva hacen inversiones, crean compañías que administran cuando llega la hora del retiro. En la portada de Adweek está Carmelo Anthony, un emprendedor 10 veces nombrado All-Stars de la NBA, 3 veces ganador de medalla de oro olímpica, que representa justo a esta generación de deportistas que está cuidando su futuro. Y me quedo con una frase que dijo en su retiro. No importa con qué cosa estés lidiando ahora mismo, los deportes siempre van a unir a las personas. Los deportes siempre hacen sentir felicidad a las personas. Por esta razón, Anthony anunció su alianza con el copresidente de la WWE y fundador de ESOS Capital Management para lanzar ESOS 7, una plataforma que proveerá capital de crecimiento invirtiendo entre 50 y 100 millones de dólares por inversión a diversas ligas deportivas, equipos, propiedades emergentes en Norteamérica, Europa y Asia. Además, el 1% de las ganancias las va a donar para apoyar poblaciones subrepresentadas de comunidades de bajos recursos. Pero realmente lo destacado de este número de Adweek es esto. Lo que escucharon es un video de Orange, la compañía de telecomunicaciones francesa, que sorprendió al mundo con un video fascinante que nos reta a todos a pensar profundamente sobre los estereotipos. En particular con los estereotipos deportivos. Nos muestra un video en donde vemos a jugadores de la selección masculina de Francia, también llamada como The Blues o Los Azules, mostrándonos jugadas geniales, espectaculares, mágicas. Pero en un instante el video rebobina y nos muestra las mismas jugadas, solo que ahora de las verdaderas creadoras, las jugadoras de la selección femenina francesa, mostrándonos el sesgo que tenemos y de las verdaderas oportunidades que estamos perdiendo al no apoyar o valorar el talento deportivo de la selección femenina. Tan solo por ser mujeres. El mensaje es poderoso y por mucho de lo mejor que he visto en años de marketing deportivo y que además viene a sumar a las polémicas suscitadas con Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien besó a Jenny Hermoso en los labios sin su consentimiento durante las celebraciones en Sidney, durante la premiación del título de España en el Mundial 2023. Además, Rubiales también se tocó los genitales como gesto vulgar de la victoria tras la final. En reacción fue suspendido provisionalmente por la FIFA y afronta un expediente abierto por el gobierno de España con el fin de removerlo del puesto. No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes. Me han llegado muchos comentarios. Me han dicho que lo mejor era que dimitiera porque si no probablemente el lunes a alguien se le ocurra sacarme del foro, buscar la fórmula. Pero bueno, estamos en un país donde la ley donde la ley impera. Donde tiene que haber un motivo para que te saquen de un lugar. Y digo yo, ¿qué es lo que he hecho? Un pico consentido es para sacarme de aquí. Hombre. ¿Lo escucharon? Retrógrada, imbécil, absolutamente fuera de lugar. Pero eso pasa con los seres humanos que no entendemos que los tiempos ya cambiaron. Lo de España nos deja ver el contexto real del deporte femenino. Un contexto en donde la equidad no existe. Los salarios están lejos de ser equitativos y el machismo es parte de la cultura a erradicar. Inclusive en la repartición de justicia. Por todo este contexto, la idea creada por el equipo creativo de Públicis me parece contextual y culturalmente poderosa. Es una pieza de contenido fantástica y honestamente me encantaría que su efecto sea mucho más que un video publicitario y logre abrir la conversación para desarrollar equidad, justicia, apoyo, visibilidad y equilibrio en el deporte. Comenzando primero por Públicis, luego permeando al deporte y luego a todas las esferas de la actividad humana. Pero en el fondo, tristemente, no es más que un vil spot oportunista. Finalmente en la revista encontré algo interesante que se veía. Las personas en Estados Unidos prefieren seguir pagando la TV lineal, es decir, la televisión por cable e incluso satelital, por encima del streaming. Sí, escuchaste muy bien. Por encima del streaming. La razón es el precio. En donde hay un 48.5% de los encuestados han dicho que es el precio. De los casos y variedad de contenido es el 17.9%. El que tengas que pagar por todos los servicios por separado versus pagar por un solo servicio en donde tienes todo, sí es una diferencia. Esto lo reportó la compañía Epsilon, una compañía AdTech y MarTech de Estados Unidos. La única categoría en donde las plataformas de streaming salen dominando es la categoría de películas. Pero en la de shows, deportes y noticias en vivo, son los grandes perdedores. También la televisión es la pantalla más utilizada para consumir contenidos con un 67.6%. La computadora con un 12.9%. Ve la diferencia. 67.6% sigue siendo la pantalla de televisión. La computadora, 12.9%. El teléfono móvil, 7.1%. 1.1% empatado con las consolas de videojuegos y finalmente las tablets con un 5.3%. Sin duda, este es un cheque de realidad sobre cómo consumimos contenido en la actualidad. Yo pensé que las plataformas digitales estaban mucho más evolucionadas, que la penetración era mucho más grande. Pero, a nivel personal, ya daba por sentado que estas grandes plataformas tenían fácil el liderazgo y ahora veo que la defragmentación y el tener que pagar más de 7 suscripciones separadas es un completo y absoluto error. Veamos cómo evoluciona este tema, pero por ahora está quebrado. Magazine Review Magazine Review Reseña de revistas En Credit Talks Podcast GQ GQ El número de septiembre de GQ trajo en portada Pharrell Williams. Honestamente, me encanta su trabajo desde que estaba en la banda Nerd y amaba la canción de Run to the Sun. Me encanta, en verdad. Pero en este número de GQ propone explorar algo nuevo. El cómo el mundo de la moda se está convirtiendo en el centro de toda una nueva cultura pop. Hace un par de ediciones de Magazine Review analizábamos el fenómeno de Kanye West y el impacto de la colaboración que tuvo con Adidas, de la cual terminó tremendamente mal y justo en ese fenómeno mencionamos a Pharrell Williams que se había convertido en el director creativo de Louis Vuitton puesto que se encontraba libre desde que el icónico Virgil Abloh lo dejara ante su muerte en 2021. Y es que ya tiene casi 20 años cuando Marc Jacobs se encontró con Pharrell en la inauguración de la tienda Louis Vuitton de la calle 57 de Manhattan. Jacobs, entonces director creativo de la Maison felicitó a Pharrell por sus gafas de sol que había diseñado con Nigo. La conversación desembocó en una invitación para que Pharrell y Nigo trabajaran en una colección de gafas de sol para Louis Vuitton que se lanzaría en 2004. Desde entonces la creatividad y la curiosidad de Pharrell le han brindado todo tipo de interesantes oportunidades en el mundo de la moda como colaboraciones con Adidas, Chanel, Tiffany e incluso Sarah Andelman fundadora de Colette la influyente boutique de moda francesa ha colaborado ya con Pharrell en numerosas ocasiones desde aquella primera colección de Adidas que lanzó su tienda para 2014 hasta su más reciente colaboración como comisaria de la casa de subastas Jupiter de Pharrell. Para Adam Badewi y director editorial global de GQ ver en el Fashion Week de París el trabajo de Pharrell Williams es la síntesis de un artista que es solista colaborador musical productor musical productor de cine entreprenur magnate del cuidado de la piel y ahora ícono del fashion designer que nos muestra una exploración sobre la nueva masculinidad es por eso que Pharrell está en la portada de esta revista haciendo una referencia a la pintura del pintor belga René Magritte y su famosa pintura Volconda Pharrell es este ser humano que abraza la autenticidad y con humildad se comparte ante todos para mostrarnos sus imperfecciones pero la expectativa era enorme queríamos ver cómo una superestrella de la música podría cambiar el rumbo de los negocios de luxury fashion me encanta una de las cosas que comenta Pharrell Williams y lo voy a leer textual Louis Vuitton aspira a crecer exponencialmente pero ese crecimiento no es solo numérico se trata de crecer en gusto de poner el listón más alto de superar los estándares y sabes creo que de eso se trata como les decía en el intro de este podcast acabo de bajarme del avión en un viaje de casi dos semanas entre Medellín Cali y Bogotá en donde hablábamos del futuro del CX el Customer Experience y vi a una comunidad de humanos dirigiendo compañías totalmente obsesionadas con vender y crear experiencias centralizadas en la venta en lugar de poner en el centro a la experiencia humana y en hábitos mucho más evolutivos a la experiencia de vida creo que lo que puso en la mesa Pharrell Williams es amplificar esta conversación de experiencia en donde la propuesta de valor es solo un elemento del verdadero ecosistema de valor de una marca en verdad me encanta Pharrell Williams y lo que hace me inspira totalmente por una sola razón como te dije ese puesto de director creativo fue ostentado por años por Virgil Abloh quien también era director ejecutivo de la marca Off-White y tenía 41 años de edad cuando falleció a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en 2019 no tenemos que olvidar que Virgil Abloh fue el protegido y mano derecha de Kanye West quien inspiró al interior de Louis Vuitton a explorar un nuevo nivel de conectividad cultural en donde la conversación y la colaboración con artistas celebridades diseñadores innovadores creativos todos ellos brindaran una nueva capa de cultura caché estilo exploración conocimiento y presencia de la moda y sin duda Virgil Abloh demostró estar muy dispuesto a estas colaboraciones y experimentaciones fue así que Virgil dejó las puertas abiertas de la industria a otros creativos y artistas de su tipo la mayoría de los cuales carecen de educación formal en moda y de hecho parece que abrió la puerta más grande de todas para que Farrell la atravesara la llegada de Farrell Williams abre la conversación a una nueva era creativa en donde creadores no necesariamente formados en el mundo de la moda están llegando a las marcas gracias a su interpretación valor artístico y exploración de la convergencia entre la destreza cultural de la música del arte y el poderío comercial de la industria de lujo en verdad disfruté por completo cada página de este artículo con la fotografía que lo acompaña con la colección que nos enseñó Farrell Williams y me quedo con un sueño personal siempre he sido fan del diseño de ropa odio la propuesta de las tiendas actuales más del fast fashion que termina vendiendo textiles de baja calidad producidos de forma masiva copiando y replicando tendencias en lugar de tener una buena propuesta de calidad y un trato digno a los humanos marcas que producen en serie en masa y sobreexplotan a sus trabajadores convirtiéndose en la segunda industria más contaminante de la actividad humana industrial quienes me conocen saben el tipo de ropa que uso y por qué la uso sabe que he diseñado mi propia ropa y que de la mano de la diseñadora Ebonice hemos hecho cosas increíbles todas artesanales e incluso en colaboración con la IA lo que hace Farrell Williams me provoca a seguir explorando con libertad la intersección de diseño creatividad funcionalidad cultura arte porque finalmente eso que usas si estoy hablando de tu ropa habla de ti le grita al mundo quién eres los colores que usas la forma en cómo lo usas las reglas que rompes los estereotipos que transformas y no hablo de marcas de lujo o prendas compradas en tiendas de manera superficialidad hablo de ese lujo de expresar libremente a través de la moda de los colores de tu cuerpo de la fusión de todo eso con total libertad y compartes con esa potencia eso que estás pensando y eso me parece provocador chapeau Farrell Williams Magazine Review Magazine Review Reseña de revistas en Credit Talks Podcast Barones 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 En episodios anteriores de Credit Talks Podcast hablamos de ese momento Jetson cuando las pruebas oficiales de los autos voladores comenzaron a ocurrir y ahora la revista Barones pone dos cosas interesantes en la mesa la primera tiene que ver con los taxis y autos voladores mientras las empresas se preparan para iniciar la producción en la revista evalúan las perspectivas y las existencias hay tres compañías que aparecen en el liderazgo Joby Aviation Lilium y Archer Aviation hasta ahora un siglo de ciencia ficción incumplidos nos había fallado y habían provocado cierto escepticismo comprensible sobre si esto iba a ocurrir y si esa docena de empresas que lanzaron a la bolsa acciones y proyectos de autos voladores realmente iban a llegar a este punto pero ahora está pasando estos taxis voladores son reales y van a llegar en un par de años al mundo comercial coronadas por rotores estas nuevas naves transportarán a un piloto y hasta cuatro pasajeros por 160 kilómetros de distancia despegando como un helicóptero y navegando hasta 300 kilómetros por hora con poco ruido y sin escape en unos años los también conocidos Ibitol podrían empezar a sustituir el transporte en helicóptero en los centros urbanos y todos sus alrededores en una década las áreas urbanas podrían tener cientos de este tipo de naves cada una operadas por servicios de vuelo compartido estilo Uber ¿cuál es la ventaja potencial? primero decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales pero la imagen que debes de tener en tu mente son que los vuelos probablemente cuesten aproximadamente lo mismo que los viajes de un taxi terrestre pero van a tomar una décima parte del tiempo en verdad una décima parte del tiempo al mismo costo que un taxi terrestre hoy si tomas un taxi en un viaje de una hora en este tipo de naves en lugar de tardarte una hora vas a tardarte siete minutos al mismo costo esa es la apuesta que están haciendo en esta industria y es que históricamente la aviación había sido reservada exclusivamente para aquellos que tienen la suerte de poder permitírselo económicamente pero estos sistemas de propulsión eléctricos tienen el potencial de cambiar esto radicalmente y hacerlo democrático muy alcanzable por ahora ha sucedido miles de vuelos de prueba y Joby Aviation y Arc Aviation se están preparando para realizar sus primeras ventas de naves al departamento de defensa de Estados Unidos los reguladores federales pretenden certificar el avión para vuelos civiles para 2025 con la esperanza de que los servicios de taxi aéreo puedan volverse rutinarios cuando los turistas y atletas acudan a Los Ángeles para los Juegos Olímpicos de 2028 definitivamente un momento Jetson los dejo con las palabras del CEO y fundador de Joby Aviation Joe Ben Bebeert Hi I'm Joe Ben the founder of Joby Aviation Growing up I dreamt of building an airplane that I could fly from the meadow amidst the redwoods where I was born a new form of quiet and clean mobility and at Joby Aviation that's what we've been working on for more than a decade this aircraft is all electric while quiet in vertical takeoff it is near silent in flyover opening unprecedented new opportunities for traveling both in congested cities and underserved rural communities our long-term vision is to build a global passenger service with this aircraft saving a billion people an hour every day while helping to protect our precious planet to deliver on this audacious goal of building a new human transportation network El segundo tema en la mesa es ¿Por qué la gente acude en masa a vivir en zonas de riesgo? Millones de estadounidenses continúan mudándose a lugares con grandes riesgos climáticos atraídos básicamente por empleo viviendas asequibles y acceso a la naturaleza Miren yo vivo en México me queda claro que esta revista habla de la realidad norteamericana en particular la estadounidense pero aquí en México y durante el 90% de mi vida viví en la bella pero caótica Ciudad de México y presumo que la mayoría de ustedes que están escuchando este podcast también viven en una ciudad en el caso mi ciudad la Ciudad de México es un monstruo en donde circulan 25 millones de personas todos los días un lugar que antes era un lago y ahora vive de hundimientos y estrés hídrico ya que no hay agua y tenemos que robar la de otros lugares también es un lugar donde tiembla por encima de los 8 grados de intensidad y además está en el centro de un eje volcánico activo ¿no les parece ridículo crear una ciudad de 25 millones de personas en un lugar así? ¿en verdad no pensaron que algún día los volcanes los temblores la falta de agua la poca planeación de la expansión de la ciudad serían verdaderos problemas? pues al parecer la humanidad carece de sentido común porque es exactamente lo que le está pasando a ciudades como Nueva York o San Francisco o México o Bogotá o en Chile o en Quito sin embargo la gente no deja de llegar a estas grandes ciudades sin pensar en ese futuro cercano en esas crisis evidentes que están a la vuelta de la esquina se prevé que el aumento de las temperaturas y el incremento del nivel del mar van a traer catástrofes naturales más frecuentes cada vez más intensas y cada vez más graves en las próximas décadas ya sean incendios forestales calor extremo huracanes inundaciones causadas por fortísimas lluvias sequías extremas crisis de alimentos crisis de agua potable todo esto combinado hará que las condiciones de vida sean cada vez más difíciles en muchos lugares sin embargo millones de estadounidenses y otros cientos de millones de americanos y hablo de todo el continente americano continúan mudándose a áreas expuestas a altos riesgos climáticos atraídos como les dije únicamente por vivienda asequible economías locales en auge vínculos familiares y acceso a la naturaleza y lo peor es que los constructores de viviendas y los especuladores inmobiliarios no tienen el mínimo sentido de ética y los gobiernos tampoco y continúan desarrollando proyectos habitacionales para satisfacer la demanda mientras que las comunidades afectadas por desastres continúan aumentando a pesar de que cada vez más personas reconocen el riesgo del cambio climático que les rodea una encuesta reciente del Insurance Information Institute una asociación industrial en Estados Unidos encontró que el 32% de los propietarios de casas dijeron que se habían visto afectados ya por fenómenos meteorológicos en los últimos 5 años y casi el 60% de ellos espera haberse afectado en los próximos 10 años sin embargo a pesar de que lo saben a la hora de elegir en donde vivir ellos no consideran el cambio climático según una encuesta de 2021 realizada por la nueva empresa inmobiliaria Property Nest casi dos tercios de los compradores de viviendas dijeron que no consideraban el impacto del cambio climático a la hora de decidir dónde o qué comprar algunos dijeron que el problema simplemente no se les había ocurrido mientras que otros no lo hubieron relacionado con la compra de una vivienda incluso el 12% no cree en el cambio climático no sé tú pero esto me preocupa en serio no sabes cuánto me preocupa porque es un hecho científico que en los siguientes años vamos a ver desplazamientos masivos de personas seres humanos que abandonarán y perderán sus casas debido a los incendios las sequías o la violencia ambiental que estaremos experimentando es más ya estamos experimentándola y además es muy probable que tú estés dentro de esa estadística ¿cómo evitarla? inicia con una pregunta ¿en donde vives es seguro? ¿sabes el impacto que tendrá el medio ambiente en donde vives en los siguientes años? es más ¿la casa donde ahorita duermes la casa donde habitas ¿está lista para soportar esa agresividad ambiental que viviremos? y como agresividad me refiero a movimientos telúricos temperaturas incrementales por encima de los 50 grados centígrados o lluvias en donde en minutos cae el agua que debiera caer en un año ¿los materiales de tu casa están listos para soportar todo eso? honestamente no tengo ahora mismo una estadística científica para decirte la dimensión de esto pero voltea a mi alrededor y mi ciudad mi ciudad no está lista y la tuya tampoco al menos esos 25 millones de seres humanos de mi ciudad llamada ciudad de méxico están condenados a repensar en donde vivir o huir de esa ciudad en las siguientes dos décadas con base en un artículo publicado por el World Economic Forum y que tiene datos de un reporte de UNICEF titulado Children Displaced and Changing Climate los desastres climáticos el día de hoy ya han desplazado a 43 millones de niños en los últimos seis años yo a nivel personal ya me salí de esa ciudad previendo este escenario estoy en una ciudad transitoria llamada Querétaro en una comunidad de diseño llamada Cibatá una mini ciudad construida en lo alto de un cerro sin embargo las temperaturas crecen los materiales de las casas son totalmente frágiles y el estrés hídrico va a ser un problema por lo tanto no voy a comprar una casa en México estaré moviéndome como nómada a las zonas de menor riesgo escapando del inevitable impacto del colapso ambiental que vamos a enfrentar como especie si tienes oportunidad comienza a diseñar un plan para ti y con los datos que tengo la migración va a ser al sur del continente desde Colombia hasta la Patagonia lo mismo le va a pasar a África e inclusive a Australia el planeta en su parte norte del globo va a enfrentar la degradación Magazine Review Magazine Review reseña de revistas en Credit Talks Podcast Fast Company Fast Company llegamos a una de mis revistas favoritas y en portada tienen a Satya Nadella del cual ya habíamos hablado pero ahora habla del momento Microsoft ya sé en otras ediciones de este podcast como te dije ya habíamos hablado de Satya Nadella pero en este instante está viviendo un momentum tremendamente interesante con el nombramiento de Nadella como CEO en 2014 inició todo después de suceder al odioso y anticuado Steve Ballmer Nadella sacó a Microsoft del negocio de los sistemas operativos telefónicos fue una decisión muy dolorosa pero realista también eliminó Internet Explorer en favor de Edge un navegador web que a la vez que es interesante utiliza la tecnología de Google y además suprimió la vena reflexiva de la imitación o la copia que provocó fracasos como el proyecto del Zoom pero ya en nuestros tiempos cuando llega la IA generativa lo que podría ser el motor que lleva a la empresa a alcanzar esos 3 billones de dólares más un umbral que sólo Apple ha superado hasta la fecha inclusive McKinsey publicó un informe en el que estimaba que la tecnología podría agregar entre 2.6 y 4.4 billones de dólares de valor anual a la economía global al hacer que una serie de procesos sean más eficientes y efectivos usando inteligencia artificial fue así que todos los gigantes tecnológicos incluidos los rivales de Microsoft como Amazon Google Salesforce se apresuraron a obtener una parte de ese pastel dotando sus productos de características que nunca podrían haber existido hasta ahora pero Microsoft se encuentra en una posición especialmente formidable para capitalizar esa promesa OpenAI había estado usando sus créditos de Azure para enseñar a la IA a competir en un juego multijugador en línea llamado Dota 2 pero OpenAI también estaba trabajando en un LLM o bien conocido como Large Language Model llamado GPT generativo transformador previamente entrenado sus científicos se esforzaron por entrenar este modelo con cantidades cada vez mayores de contenidos y datos y material lo que tenía el potencial de mejorar en gran medida la coherencia y precisión del texto que podía generar Nadella quedó impresionado con el trabajo de OpenAI desde el principio después de encontrarse con el CEO de OpenAI San Allman un tipo que me parece uno de los seres humanos más peligrosos de la historia de la humanidad lo conocí en una conferencia y lo invitó a discutir brevemente la posibilidad de una colaboración oficial así que le pidió al CTO de Microsoft Kevin Scott que visitara la empresa y evaluara GPT con una mirada desapasionada y totalmente crítica aunque Microsoft también estaba desarrollando su propio LLM cuyo nombre código era Proyecto Turing Scott vio de inmediato como GPT podía mejorar de inmediato los productos de Microsoft en julio de 2019 Microsoft se comprometió a invertir mil millones de dólares en OpenAI y así lo hizo fue así que OpenAI obtuvo la infraestructura informática que iba a necesitar para sus futuros LLMs y Microsoft se convirtió en el socio preferido para comercializarlos menos de un año después OpenAI ya tenía una versión funcional de GPT-3 la tercera versión principal de su LLM sus limitaciones eran obvias el texto escrito que generaba tenía tendencia a convertirse en una galimatía pero era experto en desarrollar código en una variedad de lenguajes de programación aunque no había sido diseñado para ese propósito era genial haciéndolo dada la gran base de desarrolladores de clientes de Microsoft eso fue una revelación total y aquí es donde se pone interesante cuando el director ejecutivo de GitHub Thomas Domk vio lo que podía hacer GPT-3 quedó sorprendido por la calidad del código emitido fue así que GitHub y OpenAI comenzaron a crear una herramienta diseñada para permitir a los ingenieros de software generar automáticamente código simplemente describiéndolo lo que necesitaban en un lenguaje sencillo con el nombre de GitHub Copilot se lanzó esta herramienta como una vista previa técnica en junio de 2021 y estuvo disponible de forma generalizada un año después cuando los desarrolladores acogieron con agrado esta forma de asistencia impulsada por inteligencia artificial fue la primera vez que la IA se unió a la fuerza laboral de escritura de código porque la gente se asociaba con Copilot para escribir código según GitHub los clientes de Copilot ahora utilizan la herramienta para generar hasta el 46% del código de los proyectos de programación literal la mitad de todo el código tecnológico que hoy se escribe lo está escribiendo la IA eso nos lleva a pensar que el potencial de la IA en los negocios es enorme comienzo a cerrar el profesor de Wharton Ethan Mollick quien estudia el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo dice que el entusiasmo de la empresa por incorporar GPT-4 a sus productos va a crear una enorme cantidad de cambios en todas partes todas a la vez él espera que entre el 80 y el 90% de los documentos comerciales eventualmente incluyen un primer borrador generado por una inteligencia artificial 80 y 90% ¿logras entender ese dato? y ese cambio no comenzará hasta que Microsoft 365 Copilot esté disponible ¿y qué crees? mientras estamos grabando este podcast el Microsoft 365 Copilot Early Access ya está siendo probado en este momento en el mercado en una versión preliminar por pago exclusivamente para invitados que se distribuyó a una ola inicial de 600 clientes a nivel mundial en el que se incluyen compañías como Kebron Goodyear General Motors y Doe los cuales señalan que esto va a transformar la manera en que se conducen desde las reuniones y puede poner en marcha la creatividad interna de esas compañías mientras grabamos este podcast Microsoft no ha anunciado una fecha de lanzamiento pero menciona que Copilot va a costar alrededor de 30 dólares por usuario al mes si el Copilot demuestra todo esto esto podría convertirse en una de las ganancias inesperadas para el negocio de la productividad de cuatro décadas de la compañía gracias a la relación OpenAI Microsoft va a estar en condiciones de ofrecer a otras empresas que están creando servicios de IA acceso exclusivo a infraestructura impulsada por GPT a través de la plataforma Sure esta es una ventaja enorme que potencialmente va a revolucionar a Microsoft y va a permitir que gane dinero con innumerables productos que no llevan el nombre Microsoft y esa es la genialidad de Satya Nadella los dejo con un poco de la visión de Satya Nadella y créanlo si estamos por vivir en un momento Microsoft y para mí como una compañía la cosa más importante que tenemos que hacer es llegar a un ecosistema con todos nuestros partners y reafirm nuestro compromiso a nuestros clientes a nuestra innovación a nuestra innovación en behalf de nuestros clientes y a nosotros a servir nuestros clientes a través de todas las comunidades a través de todos los países a través de todos los sectores de la economía es un momento especial para nosotros a estar en una conferencia para realmente celebrar no solo la tecnología pero, más importante la excelencia en nuestra ecosistema y especialmente inspirado a mí a un momento cuando hay massive cambios happening no hay duda que estamos en el medio de un gran cambio de un gran cambio con la nueva generación de AI que va a transformar a casi todos los sectores o cada categoría de computación quizás un buen lugar para empezar es a sort de ground ourselves en lo que es ese cambio lo que es la característica de la cambio que todos como ecosistemas necesitamos para entender y innovar en la cima de dos dimensiones de eso la primera es la interfase de la interfase pero ahora hemos llegado a esa próxima de la interfase de la interfase de la interfase digitizing people, places, things, and making sense of them. That's really essentially what we've done. Information management, as Bill used to always say, is the only category that actually exists, which is you really digitize the world and try to reason and understand the world. In that context, we now have a new superpower. We have a reasoning engine that allows us to start with a draft for any activity we want to complete, any task we want to complete. We have a reasoning engine that gives us predictive capability. We have a reasoning engine that will give us more insights. That's the two shifts. When we talk about AI, you can distill it into a more natural interface using natural language, a reasoning engine that works on top of all your data, giving you more power. Those are the two things that we should keep in mind and ground ourselves. Magazine Review. Magazine Review. Reseña de revistas. En Credit Talks Podcast. Ok, aquí quiero hacer una pausa. Ya sé que estás esperando un podcast que dura menos de 45 minutos, pero debo confesarme que esta vez no va a suceder. Leí demasiadas revistas, tuve demasiado tiempo para estar analizando cosas y créelo, ya saqué mucho contenido. Pero todavía me hace falta hablar de Harvard Business Review y mi revista favorita llamada Wired. Sí, este podcast va a durar mucho más. Así que no te quiero engañar. Si estás esperando algo de 45 minutos, termina aquí. Pero si quieres saber qué trajo Harvard Business Review, quédate. Harvard Business Review. La revista nos recibe una portada que habla sobre el re-skilling en la era de la inteligencia artificial y que tiene todo sentido con lo que acabamos de hablar de Copilot de Microsoft. Para Adi Ignatius, editor en jefe de Harvard Business Review, desde la época de la pandemia de COVID-19, han asumido como revista un objetivo. Están intentando, a través de la revista, el ofrecer orientación inteligente, pero a menudo se combina con un llamado a la empatía. No importa cuánta experiencia adquieran los líderes de las compañías, hoy están enfrentando presiones únicas que pueden requerir una respuesta particularmente humana. Existen cinco nuevos paradigmas para los líderes y empleados. En 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo un pronóstico inquietante. En un plazo de 15 a 20 años, predijo que las nuevas tecnologías de automatización probablemente van a eliminar el 14% de los empleos del mundo de tajo y van a transformar radicalmente y ojo, pongo la palabra radicalmente, otro 32%, involucrando e impactando a más de mil millones de personas en todo el mundo. Y ojo, esta estadística la mostraron cuando todavía no llegaba ChatGPT al mundo y la nueva ola de IA generativa que trajo consigo o el nuevo Copilot de Microsoft. Estamos hablando diciendo que el 44% de la planta productiva humana actual va a cambiar radicalmente en década y media. Y todavía, en conferencias de negocios, veo a líderes expresar que la tecnología o la IA no va a impactar el mundo productivo. La tecnología no solo puede manejar un número cada vez mayor de tareas manuales y repetitivas, sino también realizar tipos de trabajo que cada vez son más sofisticados basados en el conocimiento como la investigación, la codificación y la escritura, que durante mucho tiempo solo se habían considerado como habilidades humanas. Esto nos ha llevado a una realidad. La vida promedio de las habilidades es ahora de menos de 5 años. Sí, escuchaste bien. ¿Hace cuánto tiempo tiene que te graduaste? Si tienes más de 5 años y no has aprendido nada nuevo, eso que sabías ahora es obsoleto. Y en algunos campos tecnológicos el promedio es tan bajo como de 2 años y medio. Fernanda Roche y yo, desde hace 8 años, venimos advirtiendo de la necesidad de un concepto de nunca graduarte, sino ser un estudiante eterno, algo que el mundo académico no ha descifrado el tamaño de oportunidad que tiene de frente. Para hacer frente a estas disrupciones, varias organizaciones ya están invirtiendo fuertemente en mejorar las habilidades de la fuerza laboral. Un estudio reciente de BCG sugiere que dichas inversiones representan hasta el 1.5% de los presupuestos totales de las compañías, pero la mejora de las capacidades por sí sola no es suficiente. Si las estimaciones de la OCDE son correctas, en las próximas décadas, millones de trabajadores podrían necesitar una recapacitación completa, un desafío social fundamental y profundamente complejo que va a requerir que los trabajadores no solo adquieran nuevas habilidades o nuevo conocimiento, sino que las utilicen para cambiar de ocupación. ¿Escuchaste bien? Cambiar de ocupación. Ese cambiar de ocupación es lo que provoca este fenómeno que se le conoce como re-skilling. En el HBS Digital Re-skilling Lab y el BCG Henderson Institute entrevistaron a líderes de casi 40 organizaciones de todo el mundo que están invirtiendo en programas de re-skilling a gran escala y notaron cinco cambios de paradigma que están surgiendo en el re-skilling. Cambios que las empresas deberán comprender y adoptar si esperan tener éxito en adaptarse dinámicamente a una era de automatización, una era de IA en rápida y extrema evolución. Uno, la recualificación o recapacitación como imperativo estratégico. Dos, la responsabilidad es responsabilidad de cada líder y gerente. Tres, la recapacitación es una iniciativa de gestión del cambio. Cuatro, los empleados van a querer recalificarse. Y cinco, la responsabilidad toma tiempo. Para cerrar el análisis de esta revista, muchas empresas tienen una comprensión intuitiva de la necesidad de adoptar los cambios de paradigma de re-skilling y algunas, admirablemente, ya han asumido enormes compromisos para hacerlo. Pero sus esfuerzos se ven obstaculizados por dos limitaciones importantes. Uno, la falta de rigor en la medición y evaluación de lo que realmente funciona. Y dos, la falta de información sobre cómo aplicar y ampliar las características demostrablemente exitosas de estos programas de reciclaje profesional. Es decir, mandan a las personas a aprender cuando ellos no saben realmente qué están aprendiendo o cómo implementar ese nuevo conocimiento o traducirlo en valor a la compañía. Y los mandan a aprender sin apoyo. Es decir, como si existiera algo mágico que no requiere tiempo. Inclusive, les cargan más actividades laborales sin respetar ese tiempo de aprendizaje. Después de analizar profundamente el artículo, entendí que para adaptarse en los próximos años al ritmo rápidamente acelerado del cambio tecnológico, las empresas van a tener que desarrollar formas de aprender, valorar, capturar, compartir, explorar y aplicar el nuevo conocimiento. Todo de manera sistemática, rigurosa, experimental, innovadora, creativa y a largo plazo. Así que las inversiones en recapacitación es una opción, pero definitivamente ve un mundo híbrido en donde el conocimiento nuevo es aplicado en innovación dentro de la compañía y esa genera una inteligencia al interior de la compañía. Solo entonces se podrá despegar realmente en la revolución del reskilling. Antes solo será puro y absoluto maquillaje. Estás escuchando Magazine Review Reseña de revistas en Creative Talks Podcast Wired Y sí, llegamos a mi revista favorita de todas y esta es la última que vamos a reseñar en esta edición. Wired En esta edición tienen a su Alteza Grimes en portada con un título que reza Queen of the Uncanny Valley Reina del Valle Inquietante en donde la misteriosa canadiense gamer freaky Claire Elise Boucher también conocida profesionalmente como Grimes es entrevistada y nos habla sobre la inmortalidad que significa morir en el espacio y cómo le da ideas a Elon Musk para sus tweets. Grimes si no la conoces lo cual es un error pero bueno es esa provocadora artista de música cyberpunk autoinventada que entreteje la ciencia ficción en su obra musical y que Pitchfork ha considerado como la segunda mejor canción de la década de 2010 con Oblivion sin duda una de las personas más Wired imaginables en este planeta. Su proyecto actual es una locura quiere ofrecer una plataforma para que los aspirantes a Grimes puedan mediante la magia de la inteligencia artificial cambiar sus voces por las de ella cuando escriban o interpreten melodías todo ello sin preocuparse por los derechos de autor aunque si las comercializan ella va a obtener la mitad de las ganancias. Lo que escucharán es un poco de la entrevista que hizo Stephen Levy a Grimes. Le pregunto a Stephen Claire Boucher Grimes o C ella responde C es la artista que planea ir más allá de la música con proyectos relacionados con la educación la inteligencia artificial y un libro titulado Transhumanism for Babies Transhumanismo para Bebés C fue pareja de Elon Musk aunque los términos exactos de esa relación tienden a oscilar y además es madre de dos niños C tiene tatuajes en los dedos debajo de varios anillos de metal y lo que parece un tatuaje en forma de tela de araña en la oreja derecha C quiere morir en Marte o quizá un exoplaneta a menos que sus hijos X e Y quieran que les ayude con sus nietos C es franca divertida y está un poco preocupada porque no se entienda lo que quiere decir pero C no tiene que preocuparse por eso después de todo ella y Grimes son muy buenas comunicando le pregunta Steven Levy dejas que otras personas utilicen tu voz para tus composiciones musicales te hiciste de código abierto como tú dices si responde y mi propiedad intelectual también y además toda mi identidad siempre he sido más productora e ingeniera no soy una cantante por naturaleza y soy bastante tímida al principio de mi carrera intenté encontrar una cantante pero nadie iba más a cantar para una pequeña artista independiente de Montreal los momentos creativos más gratificantes son cuando puedo trabajar con otros artistas sobre todo con otras artistas femeninas puedo centrarme en todo lo demás en cambio si estoy actuando me jalan de todas partes y estoy estresada por mi voz así que cuando empezaron a salir estos emuladores de voz y ocurrió lo de Drake y The Weeknd vi que la gente lo rechazaba si alguien hace una buena canción de Grimes puede presentarla como yo le pregunta Steven Levy ¿cómo han sido estos resultados? se responde hay algunas cosas buenas dos en particular fueron muy buenas están tan en consonancia con lo que podría ser mi nuevo álbum que era un poco inquietante es como ¿quién soy? ¿para qué estoy aquí? por otro lado es como ¡wow! podría llegar a vivir para siempre me gusta la autorreplicación no sé si has leído mucho sobre la IA autorreplicante como robots o algo así escribí un libro sobre eso la pregunta Steven Levy ¿así que esto de la voz de código abierto se trata de literalmente replicarte a ti misma? si responde ese sería el sueño una estrella de pop autorreplicante le pregunta Steven Levy una vez que has replicado tu yo musical ¿te vas a hacer otras cosas? si responde sí puedo tener más de mis esquemas tengo dos proyectos en los que me estoy metiendo ahora mismo uno es como el Young Ladies Illustrated Primer la novela de ciencia ficción post-cyberpunk de Neil Stephenson también conocida como la edad del diamante me gusta mucho la educación Diamond Age es el tipo de vibraciones de Neil Stephenson es un proyecto educativo básico para mí tengo un amigo con el que creo que voy a trabajar para desarrollar algo parecido a un juguete que puede hablar contigo como Toy Story si le dices oye ¿qué pasa con los volcanes? te va a responder esto es lo que es un volcán pero es más tiene una personalidad una personalidad muy bien entrenada le pregunta Steven Levy suena como si fuera Chucky sí responde pues sí supongo que podría salir mal pero a corto plazo es bastante seguro pienso mucho en la crisis de fertilidad y en las bajas tasas de natalidad si se puede hacer la vida mucho más fácil para las madres tal vez esto pueda ayudar a la gente le da mucho miedo tener compañeros de inteligencia artificial para sus hijos pero creo que podría ser genial para mis hijos estar hablando con alguien todo el día en lugar de estar mirando una pantalla nunca había conocido a tanta gente increíble es como si mi tejido social se estuviera viendo súper sacudido y me está haciendo cada vez más ambiciosa además siento que estoy como al final de la música cuando empecé en ella era como la singularidad de la música tecnológica ahora estoy trabajando en una casa en mi laptop y de repente puedo hacer canciones cada mes había nuevos plugins y había cosas interesantes ese fue un periodo de renacimiento increíble pero en los últimos años las cosas se han vuelto un poco más lentas creo que la IA va a ser lo próximo tengo muchas opiniones sobre cómo debería llevarse a cabo otra de las razones por las que estoy aquí ahora mismo en San Francisco es que estoy intentando reunirme con toda la gente que hace música con inteligencia artificial generativa para tratar de convencerles de que hagan las cosas de forma segura para la psique humana debemos ir al límite de la creatividad pero creo que deberíamos hacerlo con mucho cuidado lo que me asusta es que la IA puede eliminar los incentivos para el aprendizaje los LLM son geniales pero quizás solo los tendría en la escuela ¿es algo lo que quiero que mis hijos tengan acceso al 100% todo el tiempo? probablemente no quiero que aprendan a escribir estamos en una especie de crisis de alfabetización esto me está preocupando mucho tal vez me haga parecer vieja pero saber leer y escribir influye profundamente en la forma de pensar la pregunta Stephen Levy ¿puede una pieza musical generada por inteligencia artificial tener alma? si responde si claro he firmado un acuerdo de confidencialidad así que no puedo decirlo pero he visto cosas que me han dejado alucinada me preocupa un poco el futuro del arte creo que las ciudades del futuro tendrán zonas de baja tecnología o escuelas de baja tecnología y habrá artistas analógicos boutique yo soy una persona muy pro aventura me gusta la zona de alta tecnología me da alegría vivir cosas nuevas y emocionantes experimentar explorar le pregunta Stephen Levy si tuviera la oportunidad de volver a cualquier sesión de grabación ¿cuál elegirías? si responde iría a ver a Beethoven pero eso no es una sesión de grabación intentaría comprobar si Beethoven era realmente sordo pero la novena ¡puff! eso sería enfermizo eso es lo que me gusta sé que es básico pero me encantan las cuatro estaciones de Vivaldi así que probablemente iría a ver eso además creo que podría estar equivocada en esto pero Vivaldi establece una escuela para niñas escribiendo toda esta música y haciendo que niñas de 10 años la tocaran le pregunta Stephen Levy ¿y el cine te interesa? si responde creo que el cine sigue siendo la mejor forma de arte aunque los videojuegos pueden estar en la altura si quiero hacer películas una actualización de sueño de una noche de verano sería genial se adapta muy bien a la inteligencia artificial y si las hadas estuvieran hechas de inteligencia artificial estoy obsesionada con los textos históricos inexactos los últimos 5 años de mi vida han sido una locura pero no de una manera de la que pueda hablar públicamente así que quiero escribir la versión de la saga islandesa de mi vida una versión súper exagerada mágica inexacta como un texto histórico basado en una historia real le pregunta Stephen Levy tengo curiosidad por lo que aprendiste de él y lo que él aprendió de ti referenciándose a Elon Musk si responde aprendí de él fue como la mejor pasantía a la gente no le gusta hablar de Elon pero fue increíble estar ahí viendo suceder todas estas cosas con SpaceX es una clase magistral de liderazgo e ingeniería y te hace comprender lo raro que es tener un líder de esa calidad las cosas en Twitter no lo hacen parecer así él no construyó la cultura de Twitter y el ajuste cultural ha sido obviamente muy intenso él tiene a su gente en un nivel muy alto viéndole entiendo lo difícil que es ser un gran general y hacer algo de esa magnitud Elon tiene un tipo de disciplina de la vieja escuela que realmente respeto y creo que a mucha gente le molesta ellos no quieren estar en ese terreno difícil si no estás de acuerdo en estar en ese difícil terreno lo entiendo pero me ha desafiado bastante he aprendido mucho sobre cómo dirigir mi propio equipo en mi propia vida ahora soy un poco más dura e inteligente que antes le pregunta Steven Levy ¿qué aprendió de ti? si responde quizá divertirse más intento ablandarle crear una cultura familiar y me roba muchos memes le pregunta Steven Levy ¿cómo te ha cambiado la maternidad? si responde la maternidad me hizo mucho más optimista antes no estaba muy centrada solo me interesaba lo que sonaba bien lo que me gustaba ahora siento una responsabilidad social con mi arte hacer arte optimista de cara al futuro no hay mucha gente que lo haga la gente tiene una visión muy funesta del futuro porque es fácil y divertido escribir sobre distopía cyberpunk así que ver a mis hijos me hace patológicamente optimista es una misión en la vida creo que su vida va a ser muy intensa ser el hijo de Elon no es lo mismo que ser el hijo de cualquiera en mi casa al menos quiero que sea más una situación como de un almacén loco y un espacio de arte muy cool la pregunta Steven ¿no eres una persona woke? si responde probablemente no es más no sé qué significa el término creo que tenemos que cambiar el discurso la raíz de todo esto es que la gente no resuelve las cosas de salud mental de la manera correcta y no educar a la gente sobre el tiempo de pantalla porque se están enganchando con los picos de dopamina las redes sociales van a aumentar tu dopamina mucho más que un videojuego y siempre de forma negativa los videojuegos siguen siendo aventuras son artísticos creativos verdaderamente sociales cumplen alguna o antigua necesidad de la gente las redes sociales están optimizadas para estimular tus glándulas suprarrenales con el miedo de los monos es como oh no me van a echar de la tribu yo no era una niña que se portara muy bien tomé LSD por primera vez cuando tenía 13 años vi la matrix en todas las cosas me dio un increíble sentido de la física después de hacerlo una vez podía dibujar cualquier cosa de memoria en mi mente desde diferentes ángulos hoy estoy tentada en volver a estudiar y dedicarme a ayudar a crear sistemas que nos permitan adaptarnos mejor a la tecnología o que la tecnología se adapte mejor a nosotros para que podamos ser más estables mentalmente mientras aceleramos hacia el futuro me encanta la interfaz cerebro-máquina creo que eso eso es el futuro me interesa mucho acelerar el potencial humano junto con la IA para la gente que lo desee también quiero ir al espacio espero morir en el espacio me gustaría ir lo suficientemente lejos como para que mi cuerpo no pudiera soportar el regreso así que sería más cerca del final de mi vida tal vez a los 65 años Marte estaría genial espero que haya una mega estructura para entonces porque me encantaría ver una en el espacio me iría ahí y viviría todo lo que se pudiera hasta que muriera pero si hay una responsabilidad real con mis hijos como que van a tener nietos y realmente me necesitan entonces yo podría cambiar de opinión pero lo preferible sería ver nuevos mundos me gustaría irme a Marte pero tengo que esperar a que mis hijos sean mayores como los 25 años creo que si muriera en la tierra me voy a arrepentir en mis últimos momentos si muriera en el espacio diría has vivido una gran vida has hecho todo lo que querías hacer creo que el futuro de los humanos está en el espacio uno de mis sueños es ir a exoplanetas que puedan albergar vida y diseñar humanos con IA optimizada para esos entornos porque estoy segura de que serán ligeramente diferentes como hacer monos alienígenas por todo el universo eso sería genial le pregunta Stephen ¿cuál crees que es el futuro de la humanidad? si responde creo que puede ser estupendo creo que podemos resolver muchos de nuestros problemas no los hemos resuelto antes porque no estuvimos contra la pared ahora estamos ahí contra la pared podemos resolver el cambio climático con inteligencia artificial la gente tiene una mala opinión de San Francisco y de la tecnocracia o como quieran llamarla porque cuando empezó había mucha cultura de capital de riesgo y de Facebook y de eso tuvo efectos bastante negativos en la gente pero ahora estoy viendo un renovado sentido de la responsabilidad hacia la raza humana no sé si las grandes tecnológicas sean menos malvadas que antes pero estoy conociendo a mucha gente de la generación Z creada en internet que tiene una verdadera visión del futuro y están construyendo cosas increíbles creo que estamos entrando en un periodo en el que se está produciendo un cambio de poder fundamental hacia la clase creativa o la clase técnica creativa y creo que el núcleo de esto es éticamente más fuerte el baile entre el artista y el ingeniero es muy importante y tremendamente valioso las personas que han construido cosas y las que definen la cultura la gente no se da cuenta de lo importante que son estos dos trabajos y de lo mucho que pueden afectar a las cosas todas las personas que conozco que trabajan en IA se preocupan por hacer lo correcto en este momento nos remontamos a la cita de Buck y Mr. Fuehler no destruyas los viejos sistemas crea otros mejores creo que podemos hacer un sistema educativo mejor en nuestras casas con la IA puedes estar en una ciudad de mierda donde no tienes acceso a una buena escuela pero puedes tener una educación de clase mundial al mismo tiempo aquí terminamos esta parte de la entrevista porque en serio la entrevista es exquisita y saben todo esto de Grimes o esta personalidad que ahora es una evolución de Grimes llamada sí me trajo a la mente una frase de Banksy que decía los grandes crímenes en el mundo no son cometidos por las personas que rompen las reglas sino por las personas que siguen las reglas es la gente que sigue órdenes siguen reglas quienes han lanzado las bombas y masacrado a seres humanos en sus villas y tiene toda razón con esto llegamos al final de Magazine Review debes saber que hacer Magazine Review es un trabajo brutal de lectura inversión económica inversión de tiempo escritura de guión grabación postproducción y mucha emocionalidad así que si eres fan de Magazine Review tienes que saber que se va a convertir en un podcast de paga que va a estar acompañado de algunos otros proyectos audibles de Creative Talks todos ellos los vamos a lanzar después de la edición 250 que por cierto tendremos un par de fiestas de aniversario una en la Ciudad de México otra en la Ciudad de Querétaro no te separes de este podcast para conocer más las fechas y cómo llegar a esas fiestas mientras eso sucede y nuestras líneas de tiempo-espacio vuelven a colisionar gracias por tu tiempo yo soy Black John Black y como decimos en BlackBot y Creative Talks nos vemos en el futuro Magazine Review Magazine Review reseña de revistas en Creative Talks Podcast Black Creative Intelligence presentó Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!